Música Me enamoré Fue una luz Que iluminó Tu dulce Tu risa como más tierna Lleno de vida De invierno Fueron tus ojos O tu boca Fueron tus manos o tu voz O a lo mejor la impaciencia De tanto esperar No llegaba más Más no sé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti Me enamoré No sé si es No sé si es Vamos a ver Música Fueron tus ojos, oh, tu boca Fueron tus manos, oh, tu boca Música Fueron tus ojos, oh, tu boca Fueron tus manos, oh, tu boca Música Fueron tus ojos, mirarte siempre Junto a mí Y piensa que una vez mañana Yo estaré muy lejos Muy lejos de ti Bésame 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 mucho Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 La última vez Hoy que yo Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo de verte Y perderte De su amor ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? No te amo, canta, compana, ceí y voces ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? 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 De Puerto Rico, en la Paila, el Negro Fabrino. De Puerto Rico, en la Paila, el Negro Fabrino. Y me voy. La Paila, el Negro Fabrino. De Puerto Rico, en la Paila. 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 De Puerto Rico, en la Paila.